Cuando el sol salió Sigamos de frente, que sigamos manteniendo este proyecto, sigamos manteniendo esta revolución, que no olvidemos la sangre que derramaron nuestros compañeros por esta causa. Los terratenientes, mismos Somoza, cómo le quitaban las tierras a los pobres. Estaban los bancos que les abrían cuenta, les abrían a Gaza para que se empeñaran y trabajaran en las cuentas de las tierras. ¿Y qué es lo que hacía el banco? Cuando el campesino, uno no podía pagarle las deudas al banco, entonces venía y eso pasaba al Estado y el Estado era Somoza.